Es como un pez sin agua, tú no sabes lo que siento yo por ti Es como una abeja sin miel, es como un caminante sin camino Es que tú no sabes lo que siento por ti Y como le digo a mi alma seguir Yo no quiero nada de esta vida Me siento como que el mundo se acaba Para que otro día si no te tengo a ti Y como respiro si no estás tú aquí No quiero la vida, yo no quiero vivir Es que tú no sabes lo que siento Es como una carrera sin final Es como un terremoto que nunca se acaba Es como una oscuridad sin luz Es como un planeta sin luna Es que tú no sabes lo que siento por ti Y como yo hablo con mi alma sin ti Y como respiro sin tenerte yo aquí No quiero la vida si no te tengo a ti Es como un pez sin agua Es como un pez sin agua Me siento como una abeja sin miel Esto es un terremoto que ya no se acaba Esto es un terremoto que ya no se acaba Estoy yo en un mar sin fin Y como respiro si no te tengo a ti Y como respiro si no te tengo a ti No quiero la vida si no estás tú aquí Y como ven 2 Música